Yo leí una carta por ahí, un comunicado de mi antiguo profesor, que es rector de la Universidad Metropolitana, ¿cómo se llama? Moreno León. Por aquí está José Ignacio Moreno León, respetuosa, dirigida al presidente Hugo Chávez, unos razonamientos, informes confidenciales que me hicieron llegar, juristas de reconocida trayectoria, algunos de ellos incluso, como tú puedes ver María Cristina, con seudónimo, mira, Plomero, por ejemplo, nadie sabe quién es Plomero, solo lo sé yo y alguien más. Pero son personas que se reúnen y que tienen un alto conocimiento constitucional sobre todo, son constitucionalistas de amplia trayectoria. He leído declaraciones, ah, hoy salió el grano de maíz, nuestro amigo Toby Valderrama, Universidad Ideológica, que creo que resume una serie de elementos muy importantes. Dice así, la universidad es en esencia un territorio de afirmación y desarrollo de la ideología dominante, o más preciso, es un territorio en el cual la ideología dominante se enfrenta a la ideología liberadora. De esta forma, la universidad es una fuente invalorable de ideas, de conceptos, de pensamientos que enriquecen a la revolución y es además un reflejo de las circunstancias de la lucha ideológica que sucede en la revolución. Es en este marco que debemos, dice él, analizar la ley de educación, se refiere a la ley de universidades, ¿no?, recientemente aprobada y que tanto Torbellino ha provocado en el mundo intelectual y político. Veamos, dice, lo primero que debemos decir es que el éxito de una revolución depende de la robustez de su ideología, del proyecto de sociedad que de ella se desprende o se desprenda. La historia patria corrobora esta tesis. El libertador fue desplazado de su posición de poder por los neomantuanos agazapados y por la neoligarquía, porque tenían un proyecto de sociedad encarnado en una clase. Y ese fue el que se impuso, pues. Bueno, al final, dice Valderrama, que fue líder estudiantil y profesor universitario, por allá en Mérida sobre todo, el TOBI, pues, dice aquí, no queremos entrar a discutir los detalles de la ley de universidades recientemente aprobada. No es el lugar ni el momento. Lo importante ahora es que entendamos y no desperdiciemos la valiosa oportunidad que tiene la revolución de iniciar un profundo debate nacional que permita la construcción de una sólida posición de la revolución respecto al conocimiento, su adquisición, su propagación. Es necesario, dice, ir más allá de la universidad, abrir cauce a la discusión del papel de la ciencia, del conocimiento, de las ideas y también del arte, de las humanidades dentro de la revolución. Esta es una valiosa oportunidad y dice después, y para ello es imprescindible abrir un compás de espera en la promulgación de la ley que permita dar cauce a esta imprescindible discusión. Yo estoy de acuerdo. Entonces he decidido vetar la ley que aquí me ha llegado. Hay muchos otros comentarios del tema que he estado leyendo, revisando, oyendo, conversando con muchos ex-rectores, rectores, ex-ministros de educación de nuestro gobierno, intelectuales, líderes estudiantiles. Entonces he recibido muchas, muchas, así como la ley tiene muchas fortalezas, también yo soy uno de los que piensa que tiene sus debilidades y tiene un gran ámbito solo de ideas y propuestas, pero para la discusión, para un gran debate, no para aprobarlas así, de manera quizá un poco apresurada. Abramos el compás. Aquí está la ley que me ha llegado con fecha de hoy, 3 de enero, de la 4, fecha 3 de enero me llegó hoy, me la envía la presidenta de la asamblea, agradezco a la presidenta Cili, a los diputados por el esfuerzo que han hecho, pero les pido comprensión a todos, les pido comprensión a los líderes estudiantiles de la revolución que salieron con mucho fervor y con razones a apoyar la aprobación de la ley, porque tienen razón en muchas cosas, por supuesto. Elías, como líder estudiantil que fue, estaba recordando hace unos minutos que ahí hay dos grandes, ¿cómo se llama?, temas, reivindicaciones que durante muchos años han estado los estudiantes y distintas generaciones de estudiantes, mayormente hoy profesionales, batallando, buscando, luchando. Primero el ingreso, el ingreso a las universidades, democratizarlo, que no haya exclusión. Nosotros hemos logrado romper la exclusión por la vía de la creación de un nuevo sistema que incluye la misión Sucre, que incluye la transformación, ampliación de un conjunto de universidades, por ejemplo la Rómulo Gallego, yo recuerdo la cifra, cuando llegó la revolución allí había 4.000 estudiantes, hoy hay como 200.000, 3.000, perdón, 36.000, esto hay que sumarle la misión Sucre, sí, 36.000, correcto, de 4.000 a 36.000, 4 por 8, 4 por 9, 900%, lo mismo pasa con la UNEYES, los números son más o menos los mismos. La UNEFA, que era el antiguo Instituto Universitario Politécnico de la Fuerza Armada, donde yo quise entrar varias veces y no pude, andaba de frontera en frontera buscando a Lee Rodríguez y compañía, entonces no pude estudiar a Lee, luego ese EU, el IUCFAN, tenía no más de 2.000, mata, estudiantes, 2.000, hoy tiene cuánta la UNEFA, 200 y pico mil de estudiantes, y en todos los municipios de Venezuela está presente la universidad a través de las aldeas universitarias y la misión Sucre y la expansión, pero masiva, del cupo, de la matrícula universitaria. Aquí se acabaron prácticamente, casi se acabaron aquellos movimientos de los estudiantes sin cupo. Yo recuerdo que cuántos, hasta muertos hubo aquí. Hay que recordar, hay que recordar para la batalla de ideas, que en paz descanse el doctor Rafael Caldera, pero hay que recordar cómo y en qué circunstancia fue aprobada por el Congreso del Pacto de Punto Fijo, ADECO y Copellano, los que hoy, o algunos de los que hoy, a mí me llaman dictador y tirano, y enemigo de la universidad venezolana, que si vamos a exterminar la universidad. Bueno, algunos de ellos fueron los que aprobaron la ley de universidades que todavía está vigente, bueno, que va a continuar vigente por un tiempo, a partir de esta decisión que yo estoy tomando. La aprobaron con la universidad central tomada por los tanques de guerra. Y en el gobierno del doctor Caldera se tomó la universidad con los tanques. No sé cuántos heridos y muertos hubo. Destituyeron al rector Bianco, que había sido electo. Y ellos, eso como que aquí no ocurrió. 1971 era. Yo estaba entrando a la academia militar cuando eso ocurrió. Lo recuerdo, que estaba llegando yo a Caracas, pues, y me topé con amigos y conversábamos algunas cosas. Bueno, ahora no, yo no voy a ser el que va a darle luz verde a un conjunto de disposiciones que ciertamente merecen ser discutidas, como ya se ha dicho, como muchos han opinado, con la más amplia libertad de expresión, tanto en las corrientes de oposición política, como las corrientes revolucionarias, los intelectuales, los librepensadores, etc.